Atrévete, tete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, put your fucking hand up. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a ingestar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a mí te gusta el pop rock latino, pero el reggaeton se te mete con los investidos, porque vamos de la palma con un submarino, y te sacan de indio carino. No se sabe, en la palma o mamá, en el muestra y en el muestra y en el muestra y en el muestra y en el muestra. No se sabe, en la palma o mamá, en el muestra y en el muestra y en el muestra. Cant, 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 cant. Apebé, bebe, bebe, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de grabarte, que nadie va a reedratarte. Levántate, ponte hype, préndete, sácale jeepa al starten, préndete en cuerdo como un naiten, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres caminera, este fighter No, deja el show, súbete a la mini Calda, hasta la espalda, súbete a la vez el show Más alta, que ahora vamos a bailar con todas las altas Mena, mena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippy Si eres te vayas como de guaynabo, sichi Conmigo no te pongas tiki Esto es hasta abajo, ponle en el triki Esto es fácil, esto es un manel ¿Qué importa si te gusta el e-mail? ¿Qué importa si te gusta el play? Esto es directo sin parar la play Yo te lo juro de que por ley Aquí toda la policía sabe encararte Ella cocinan con chavis sabe tomate Queda, 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 queda Queda, 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 queda Gracias.